Lo quieren los buenos. La coneja tiene el objeto más valioso del planeta. Lo quieren los malos. ¡El perfume! Y hasta lo quieren los marcianos. ¡Qué chachi! ¿Qué tiene de especial este perfume? ¡Has inventado la invisibilidad! ¡Oh, este perfume será la bomba! Descúbrelo en Looney Tunes, en un perfume nunca visto. El viernes, en Cine Boing.